Hola a todos gente, soy Mestecleroro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Bueno gente, el vídeo de hoy es una locura Hoy gente estamos jugando con el grande de Brian Hitor, con Ibai y con Barbe Esto pasó en el directo de ayer y Ibai no tenía todavía el logro de las 5 victorias seguidas Y básicamente contactó conmigo, con Brian Hitor y con Barbe para que jugásemos unas squads e intentar conseguir las 5 victorias seguidas Y efectivamente, gente, conseguimos El desafío de las 5 Wins seguidas, el infalible, tenéis por aquí El vídeo, espero que guste mucho, me gustaría Que este vídeo, ya que es un vídeo especial Dieseis un montón de me gustas Y aparte también estamos muy cerca Del millón 150.000 Del 1,15 Así que si dejáis vuestra suscripción Si sois nuevos por el canal, se agradece un montón Y nada, gente, os dejo con el vídeo, que vaya muy bien Chao, chao, adiós ¿Mr. Keroros? Buenas, ¿qué tal? Hombre, Mr. Keroro. Hola, hola Cuánto tiempo, ¿no? A ver, estuvimos en el Twitch de Rivals hace poco ¿Te acuerdas? Ah, bueno, claro, es verdad Sí, sí, cierto, cierto Sultamos un poco en plan de rabia Oye, que quedasteis muy bien en el Rivals ¿Estáis a un puesto de ir A la siguiente fase? Sí, y no sé Cómo lo hicimos, porque yo di pena y vergüenza Por quién tenía en el equipo, que era bueno Ahora no me acuerdo, a Zorman, ¿no? No me acuerdo Estaba Ander también Ah, por Ander, coño, es verdad Claro, fue por Ander, ¿ya ves? Sí, ya me acuerdo que uno tiró del carro Sí, sí, sí ¿El mejora? Hola, hola, Brian Hola Buenas, ¿qué tal? Todo bien A ver, ¿dónde salimos? Vale No está mal, pero está mal Sí Bueno, si nos escapamos algunos ya Guau Me ha lagueado, lo puedo No Malditao Creo que ha pillado Repaún, ¿no? Yo he pillado Repaún y he adelantado a bastantes He pillado, he pillado y me he pillado ¿Qué es esa molla? ¿Qué es pillar Repaún? Uf, me ha parecido mal A mí me ha salido bien, ¿eh? También Eh, pillar Repaún es Te subes encima de la barandilla Te tiras para abajo Y sales más adelante del mapa Pues yo lo he hecho sin querer eso Pero me ha salido bien Yo me ha salido bien Y voy primero, la verdad Bueno Yo voy detrás de ti, vaya Yo tiro a este Y quedamos top 3, ya verás A ver, ven pa' aquí ¿Dónde va? ¿Qué hace? Ay, mía, está loco Cambiando de dirección Sí, no sé por qué Si realmente le perjudica ¡Cambie! ¡Gilipollas! Estoy detrás No he de cambiar yo también de dirección Ok Listo ¡Vale! ¡Ost 5, que diga! Estamos de sobra Last Shake, eres por el Prime Bienvenido, muchas gracias Venga, y tú puedes Desde que he visto un tiktok De que la canción esta dice Sí, no Ay, joder Te voy a la cara Yo estoy ¿Qué dice el tiktok de la canción? ¿Qué dice la canción? Puto tiktok de los cojones de mierda Tío ¡40! Bien, va Bueno, primero Pero de sobra, eh Pero de sobra Es que creo que los huevos Es de las peores Que puede tocar, en verdad Sobre todo si te conocen Y te hacen bullying Es que es muy fácil Que te gana Claro, ahí sí En teoría O sea, un Fall Guy mide 2 metros Sí, sí, no es coña Un 83 mide Depende de donde haya nacido Literal Paíse más alto ¿Y cuánto pesa? 100 kilos o algo así El peso ni idea No sé ¿Pero qué pasa? ¿Quieres hacer uno? ¿Por qué me preguntan por esto? Sí, no sé Tengo curiosidad Porque claro Como inclinan las balanzas esas Digo, coño Tiene que pesar bastante La verdad Claro Pensad que están como En un mundo gigante Porque parecen muy pequeños ¿No? Un poco raro Eso lo tuiteó Fall Guys No lo que me dían Lo tuitearon ellos Sí, sí Además pusieron una foto De cómo eran por dentro Sí Y de cómo eran Bueno, pues nada Es un ala pivot de la NBA Un puto Fall Guy de estos Pero ¿Cómo se llaman los muñecos? Alubias Alubias, ¿no? Sí Alubias Voy a intentarlo Ahora os lo decimos Concuerdo Que no lo concuerdo No es tan fácil En efecto Que no lo decimos En efecto Es fácil, pero ¿Pero vas a la primera o...? Yo voy a intentarlo la primera Sí Yo me espero Que me será mejor Para otro lado Vale Que me será mejor Para otro lado Que te sigan... Ah, con el ventilador, ¿no? Sí Claro Hay una zona invisible En la que te puedas quedar Arriba Pero... What the fuck? A ver... Tú y yo, Barba, vamos a contar peras Sí Vamos a contar peras y penes ¿Y luego qué? ¿Cómo? Alubias, alubias Ay... Casi me caigo Ya casi me quedo La altura es más o menos Por así, ¿no? En plan Con lo naranja Sí, sí ¿Qué hay, Barba? ¿Qué hay? No lo sé Son lilas... Tres peras, una uva Sí Tres peras, una uva Vale Tres peras, una uva Una uva Uva, bombo Uva, uva, bombo Se ha quedado griboyas Vale, de luego Buah No Vale, ya estoy Un coco Y uno He calculado mal Dos uvas Tres uvas Cuatro uvas Vale, dos verdes Hostia Sí, cuatro uvas Dos verdes y un coco Cuatro dos verdes y un coco Vale Cuatro uvas, dos verdes y un coco Vale Cuatro uvas ¿Todo has echado a alguien? Eh, sí, puede Ahora mejor ¡Oi, buah! No, vale, sí ¡Ah, de Casiru! ¡Naaaaaah! Efe Vale Encima, ni siquiera te vemos Que eroro Sí, yo sí os veo Vale, cuatro rojos, tres cocos Y lilas Y dos lilas, sí Vale Hostia, cuatro frutas del dragón de esa, ¿no? Sí Dos cocos Dos cocos, no dos lilas Dos lilas, dos lilas, eh ¡No! ¡Ha ideado! ¡Garbequeú! ¡Estamos out! No, 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 hemos llegado ¡No, que es coña! Tranquilo, Bobby O sea, os he pasado una imagen por disco Para que veáis lo que se ve de arriba Para que veáis dónde estoy Para que veáis cómo disfruto del juego A ver O sea, tú estás ahora mismo aquí Arriba del mapa Vale, chavales O sea, él está jugando aquí Hostia, se ve todo guapo, eh Está guapo, está guapo No hacen nada No hacen nada Me has visto morir desde arriba Qué roro Eh, sí Dos cocos Me decía Brian, el cabrón Diversión en bloque Ya no tocaron la difícil, tú Ya verás A ver, a ver A ver, yo creo que mejor, eh Porque yo creo que morirían antes Los demás No sé Sí Es que una prueba O sea, por ejemplo Si toca la fácil Y morimos alguien de nosotros Como casi no muere nadie Prenderíamos de una Ya, casi Ya Claro Sí, la que es fácil Es fácil Y ya Vale Vamos a ver Nada, tiene pinta Que es la normal, eh Tiene pinta Si no aparece La escalera por la izquierda Es normal Yo lo sé Sí, es la normal Yo a la normal A esta normal Le llamo depresión en bloque En vez de diversión en bloque La otra Es literal, eh Depresión A ver Es que esto que está siendo tres, tío Es súper injusto Claro Sí, la verdad que es de hijos de puta Es que Literalmente Es que mira que pedazo de hueco hay, tío En los saltos puede caer alguien, ¿no? Tampoco Sí, pero claro Ya han pasado 40 segundos Donde No ha puntuado uno del equipo Ya, ¿sabes? Así que es imposible Si fueran saltos desde cero Pues igual No, vale Tienes que morir uno Vale, hasta ahora Aunque caiga uno de nosotros Seguimos Seguimos Eh, clasificando Sí Vale, mira, es que es fácil Cuando es Esta variación Vale Pro team Sí Pro team Estoy arriba Pro team Vale Mira, mira Mira, mira Mira los Eh, se ha subido otro, eh Sí, sí, sí Ay, ahí El bug Que han pasado los bugs ese Que te cae Este. ¡Chuu! Ahí estoy, estoy muy fuerte. Vale. Oye, ha caído alguno, eh. Ha caído alguno ahí al final. Sí. Qué fácil es este. La verdad que es fácil de cojones, eh. Es muy fácil. Y nos toca de tres antes. Y luego hay una variación que es jodida, eh. Hay una que es jodida, pero jodida. Está muy guapa esa, la verdad. Sí, la verdad que sí. Está muy guapa para ir a tomar por culo. Lo sale muy poco, ¿no? Solo la he jugado una vez. Sí, no sale mucho, no. ¿Sabes qué pasa? Que en el show principal, por ejemplo, suele tocar siempre eso. Porque creo que como no hay matchmaking, creo que te ponen mejor pruebas de nivel más fácil y tal, con obstáculo y eso. ¿Sabes? Vale, festival. Vamos allá. Final. Let's go. Vamos. Primera, eh. Se viene la primera. Va. Full concentration, va. Creo que la voy a ganar yo y no es coña. Creo que la voy a ganar yo y no es coña. Venga, va, va. Y te la pela. Vamos a ganarla. Yo sí que damos varios de nosotros. Intento hacer barjamp, a ver si me sale. Saltar en un bar. Saltar en el… en un bar, exacto. Basta un bar y saltas, Barbe. Ah, pues eso lo hago bastante, la verdad. Le doy dos cervezas y después… Exacto. Vale. Tut. Tutu, tuu, tuu… Te estoy pegando lo de cantar las canciones, eh. Es eso, eh. Es literal, eh. Yo tengo las canciones, vamos… Es que la música del Fall Guys es God, de verdad, eh. Soy una locura. Lo malo cuando ya la he escuchado doscientas veces. Doscientas, dices. Doscientas, sí, sí. Igual siete mil, ¿no? Y más… Sí, sí. Hostia. Oye, salto a la mitad, tú. Proleadita. Vale, me quedo aquí de momento, yo. Si quedan dos juntas, matamos, ¿no? Sí. Ah, pero cuando empiezan a temblar, tardan en caer, eh. Yo tiraba dos aquí, en la otra plataforma. Me he pasado para aquí, he tirado los dos de allá. Vale, ya estamos aquí, eh. Aquí ya estamos seguros, ¿no? Hasta no pueden caer las dos. Tío, me he ido a los dos, eh. Y me he muerto yo. No. He agarrao uno y te ha tirado el doblo. Sí. Tío, ¿qué me ha pasado? Lo me he caído. ¿Qué malas suertes? Uno muerto. ¿Cómo me he caído, tío? Otro muerto. Otro muerto. Otro más, casi. A la chila, callando. Me han agarrao uno, chavales, ¿sí, no? Otro muerto. Cuidao, eh. Otro muerto. Aguavecillo, no, eh. Ok, otro muerto. Que dan dos. Hostia. Ese palo era tremendo. Se sabe, el rolo va. Sí. ¡Bueno, Barbe! ¡Buena! Ya está. Vale, voy a hacer Barlin. Agárralo, 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 agárralo. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo, Barbe, mátalo. Mátalo, Barbe, mátalo, Barbe, gilipollas. ¡Vamos, la primera! Vamo, vamo. Venga, vamo, 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 vamo. Va, va, va. Qué grande, Barbe representando. Grande, Barbe representando en el final. Bueno, 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 bueno. La Kerrero aquí es que en esta final es Dios, eh. En esta es muy difícil. En toda, eh. Bueno, una de cinco, eh, chavales. Venga, va. Falta que cuatro. Vamos allá. Mira, que Brian me está flameando, pero bueno. Se van cayendo las caretas. Barbe, estás jugando bien hoy, el otro día fue lamentable, tío. El otro día no sé qué pasaba, tío. Ya, es que… ¿Estás en streaming, Barbe? No, no estoy en streaming. Se da pena. No está en streaming y se da pena. Está chilling. Bueno, hay alguno que igual sí que nos conoce, ¿no? O sea, me acaba de empujar un tío durante diez segundos. Puede ser. Puede ser. Ah, coño, ha pasado por ahí el puto Mieroro. ¿Cómo joder? Un Brotis. Me la ha hecho una tapa. Un Brotis. Y se da pena. ¡Coquilla! Gua, no está casi un chico por encima. Gua, hay tres aladero mía, que yo creo que son equipo mínimo, porque va con la misma… Bueno, si lo abrís, lo abren, vale. Puede ser. Vale, bien. Joder, la mía. ¿Qué pasa? Me estoy chocando con todos los palos esto. Vale. ¡No! Perfecto. Bien. Bien, bien, bien. Buena, tu choro. Siento, Brian. Eh, Kalex, noob, ¿qué haces por el Prime? Bienvenido. Muchas gracias. No. ¡Ole! Subí. Estoy por el lado, ya es por el lado. Sí, ya es por el lado, tranquilo. Es que cuando hay mucha gente ahí, yo y yo ni voy por el medio, porque es imposible. O sea, no… Sí. Demasiado bodylock. Bien. ¡Ah! Vamos, ya va, ahí va. Gracias a toda gente por el apoyo el día de hoy. Sí, la verdad es que es mejor ir por el lado. Gracias a toda la gente nueva que está viendo por aquí. Hemos llegado a 1.300.000, que es una locura. Sí, de culpa a mí. No sé por qué ir por el lado. O sea, que desde que descubrí esto, tío, es divertido ir por aquí. Es lo increíble. Teníais que poner como en mitad, ¿no? Del este, del gatillo, más o menos. Sí, más o menos. Ahí sí. La punta mejor, ¿no? ¿Sí? ¿No me estás en la punta que todo? Sí, sí, de verdad, de verdad. ¿El qué? Sí, en el pinball. Ah, pues puede ser. Las dos te van para arriba, pero si hay mucha gente es una mierda. Sí. Bien, 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 una de cinco, tío. Voy a sacarme el emblema de los cojones ya, tío, por favor. Es el único desafío que te falta, de Fall Guys. El único. Los demás los tengo y varios World Records. World Records. World Records. Ojalá te hubiese un World Records. Sería tan increíble, tío. Hombre, un World Record tienes, ¿no? Un juego de hecho tienes, ¿no? Sí, la verdad es que… Tengo uno, coño. Es verdad. Hombre. Se lo había olvidado, ¿sabes? Sí, la verdad es que… Se lo había olvidado. Se lo había olvidado el World Records, tío. O sea, ¿y lo de Guinness World Records en plan te contactan o tienes que hacerlo tú o cómo va eso? Te llaman al día siguiente, pero tienes que hablar en inglés. Suerte. Entonces yo no respondí. Ah, te hablo en el día siguiente. Claro, te llaman. Es que me la pega y ya. Te llaman y soy de Mr. WuWay, ¿qué pasa? Hacían mis. Muchas gracias. Sí, de repente. Te llaman y dices, hay win, win, win y ya está. Y te mandan el… Hay win, 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 win. Hostia, la puta maza al final, que asco, tío. Hostia, ya. Vamos. Brian y yo lo hacemos muy bien. Bueno, el que me está agarrando, gracias. Gracias por tanto. ¡Ay, buah! Ay, la bola esa me ha dado. Vale. Ahora ven que voy World Record. Ahora ven que voy World Record. ¡Vamos, y vamos! ¿Os juego World Record? Ahora ven que voy World Record. ¿Se viene? World Record. Ahora ven que voy World Record. World Record, ¿vamos? Voy World Record, chavales, no es coño. ¿Qué está? Hostia, tú, vaya a mi personaje. Vale. Voy a perder World Record por tres segundos, tío. Vale, ahora cuando lleguéis, tenéis que tener cuidado con el rodillo este. Vale, yo segundo. Bien. ¿Sí? Bien. ¡Pesao que me ha agarrao, tío! ¡Oh! ¡F! Ahí salta sin plancha. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Y se la pega, qué grande! Bien, bien, bien. Me debo la cabeza, tío. Vamos, vamos. Cómo te representa esa entrada, Barbe, tío. Esa entrada te representa. Así es como entre el Tortilla. ¡Nooo! Pobre chaval. Full cizú. Pobre chaval. Qué ganas tiene de Tortilla Lane, Barbe. Se lo noto, eh. Me apetece cubitos, la verdad. Se lo noto, eh. Me apetece cubitos. Viva mangra, coño. Vale. Sí, ahí está. Tenías que entrar en Tortilla Lane, Brian, tío. Marques es por el Prime. Bienvenido. Muchas gracias. Ojito. Ahí manda Auron, eh. Auron lo tiene muy claro. No sé ni cómo te metió a ti, Barbe, tío. Es que fuiste muy pesado, es verdad. Le he mandado WhatsApp todos los días. Le decía buenos días. Ey, ey, ey. En lo típico de… Que tengas un día maravilloso. Día 1, esperando a que me conteste. Día 1, esperando a que me pites a Tortilla. Día 1, esperando a que me pites a Tortilla. Es típico mensaje. Es típico. Hasta que ya había jugado hasta los huevos. Claro, hasta que ya va a 67 y de joder, pues sí, vale. Que sí, Barbe, que sí. Que sí, Barbe, que sí. Barbe, que no es a Tortilla, coño. Lava Escaladora me representa hoy. Estas son buenas para pasar fácil. Esta es mi prueba favorita, eh. Ojo. Esta es mi prueba favorita. Está muy guay. Yo creo que también es mi favorita. Yo también. Mi favorita, el circuito nuevo del circuito de velocidad, me gusta muchísimo, la verdad. De las dos vueltas, ¿no? Sí, sí, sí. La que menos me gusta es Superbola. ¿Cuál es Superbola? Es la nueva final de la bola explosiva esta que va muy random. Ahí puede ganar o perder muy fácilmente. Pues tocará aquí la final, eh. Perfecto. Hostia, hermano. Hostia, la bola. Vale. Bueno, tengo mucho que esperar. Por aquí. Uy, Efe. Los protips han fallado. Los protips fallaron. Fallaron los protips. Estos por aquí. Esto por aquí. Perfecto. ¿Puedo decir que le he ganado la pelota en la baja en la boda? Bueno, Martillo, no puedo. ¿Cómo vais? ¿Vosotros no se dan? Van bien, eh. ¡Joder, van bien! ¡Ah! ¡Tengo por el paso! ¡Joder, tío! ¡Ya! Esta variante no la he visto nunca, tío. ¿Cómo que no? ¿Qué variante? Ah, no, los trampolines. Ahora hay que pasar alrededor. Me cago en tu puta madre. Bueno, ¿cuál? No. Eh… No sé yo si… Solo pasamos cuatro. ¿Qué tengo que hacer aquí? Aquí pasa por donde no haya martillo. O sea, en zig-zag. ¿Tú saltas otra vez en el inflable para saltar más alto? Eh, sí, en el inflable para abajo salto otra vez. ¿Barbesito estás? ¡Bien, barbesito! ¡No! ¡Gilipollas! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hazar! Ah, no, no ha sido Hazar. Hazar ha pasado. Ah, vale. Nah, sí, en verdad, sí. Ya estamos, ya estamos. No, no, ya estamos. Se ha pasado 74. Sí. Me ha hecho pupa. No entiendo lo que te ha hecho, Barbel, gilipollas, tío. Puta, asqueroso, tío. La lava está guapa. Es el queroro malvado, tío. Tío, mira el queroro. Dark queroro, tío. Dark queroro, tío. Se va a quedar ahí, eh. Ah, vale. ¿Qué hace? ¿Qué hace, Fal? ¿Pero qué te pasa, Fal? ¿Qué te pasa, Fal? Tranquilo, hijo, que no te hemos hecho nada, coño. Va, va, ¿se viene segunda, eh? ¿Se viene segunda, eh, chavales? Venga… Puede ser final, eh. A veces es final aquí, no sé. Juego, fuera de verdad. Hay un equipo ahí con toda la imagen, ojo, eh. Hostia, verdad, los obreros esos, ¿no? Los ciclistas. Sí, sí, sí. Que llevan como casco de la obra, ¿no? Bueno, Wolf, gracias por el braille, bienvenido. Final Hexagonía, eh. Final Hexagonía. Vale, bien, pero wow. Manejo el puto juego. Final Hexagonía. Mister Queroro, es tu partida. Es tu partida. Queroro, ¿qué vamos? ¿Por los lados o por el centro? Aquí… Pues si me veis a lo mejor muy arriba, si podéis matar a alguien y tirarlo para abajo, pues mejor. Me vais tirando. Y si tú nos ves arriba, nosotros… Y si yo estoy muy arriba, quítadme gente de abajo, ¿vale? Los matas, ¿vale, Queroro? Venga, un saludo. Miguel, gracias por el prime, bienvenido. Tres, dos, uno… Somos 16, esto va a ser full random, esto. Sí. A no ser que haya suerte. Sí. Aquí hay que tener suerte… Mira, 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 mira cómo caen como salchichitas, tío. Oiga, perdón. Me voy a mandar un saludo, un abrazo y te voy a dedicar esta victoria a Hexagonía. La vamos, tenemos asegurada, eh. Vale, si… Ojo, si… Si tiro a este… ¡Oh! Muérete, hombre. Pues no caes, ¿te tío? ¿What? ¿En qué servidor estás, hombre? Estamos juntos, Ibai. ¡Ah, tía, Queroro! Hola. Debajo, debajo, debajo. Debajo y rompo por el otro lado. Así es. Los de rojo van super… Rompo por este lado. Ay, ay, igual ya me he venido. Perdón, madre. Tranqui, tranqui. Vale, me he quedado… Vale, me he quedado con esto. Con algo, eh. Yo también, yo con el azul también. ¿Pues rompo todo o qué? Me ha caído peña ya, eh. No para de romper este. Voy a intentar tirar a este. Dale. No se cae. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, Martín, yo también puedo. Está todo acabado ya, eh. Ya. Está todo acabado, eh, chavales. Quedan poquísimos, eh. Puede ser que gane, eh. Puedo ganar yo también. Tengo que adquirir algo. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Tengo tres. Yo he ganado. La tengo, la tengo. Sí, sí. Bueno, no sé. ¿Quién queda más? Vale, ya está, ya está, la tengo. ¡Vamos, vosotros, vosotros! ¡Qué bueno soy, cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bien, bien, bien. Buena, buena. Buen. Vale, 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 vale. Hemos ganado algo difícil, eh. Era 16 hexagonías. Estaba en la amarilla y digo ¿pero si no gana lo azul? ¿Qué ha pasado, tío? Qué locura, qué locura. Bien, bien, bien. Sí, sí. Bien, bien, chavales, bien. Dos de cinco, bien, chavales, bien. Venga, vamos. Muy buen trabajo de barbe, eh. Se habla poco, ¿eh, barbe? Muy buen trabajo de stopper. No has hecho trabajo de stopper, por supuesto. Ha hecho trabajo de stopper. Me ha dicho que cuando esté arriba, mata. Yo empezo a matar. Buen 16, muy bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo cae en la peña, tío? Qué barbaridad. ¿Cuál es vuestra mejor racha, barbe y Ibai? Era mí a uno. Un racha de uno. Perfecto, pero yo, jugando con Thorman, que es bastante bueno, ganamos tres una vez. Ah, vale, vale, ok. Creo que perdimos la cuarta en la final. Oh, qué pena. A ver, yo hice racha de seis, pero con Aintorek, o sea, es trucar. Ah, o sea, ¿tienes ya el desafío tú, barbe? Barbe sí, yo no. Barbe dijo un día, bueno, eh… Me apetece, ¿sabes? Sí. Qué hijo de puta, barbe. Pero yo hago como que no lo tengo, llevo dos y estoy muy emocionado. Aintorek es bueno, ¿no? Sí. O sea, es el top 1 de España en Wins ahora mismo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué dices? Sí, sí. ¿Por qué Nelly dice que sí a Aintorek que sí? Pues yo creo que no sube mucho TikTok. Ha empezado TikTok hace poco, si no, lo dirían, yo creo. Sí, Aintorek, sí. Aintorek es amigo de barbe desde hace mucho tiempo, tío. Desde 2012 o así, creo. Qué fuerte. Claro, me suena que sí, me lo contó. Sí, sí, sí. Claro. Él era steamer de LoL antes. Ya ves. ¿Y tú qué top eres de España en victorias, que loro? Yo no lo sé. Yo seré top 5 o algo así. O sea, hay cuatro más en España que tienen más victorias que tú. Sí, y más, yo creo. Yo dejé de jugar siete meses a Falgas, entonces, claro. Ah. ¿Por? ¿Te rayaste? Sí, en una época que me rayé, me rayé. Sobre todo porque había seasons que no eran tan guays. Bueno, yo te iba jodiéndome más y más. Claro, es que el juego está muy mal, la verdad. ¿Sí? Es así. ¿Tienes oro? ¿Te defiendo? No, hay un tío jodiendo. Ya está, le he jodido, le he jodido yo a él. Los globos no me dejan la ropa. Sí. Le he cogido, le he cogido. Venga, chupadla, perro. Pero, ¿qué oro? ¿Por qué vas para atrás? No, no sé, para joder a estos. Si realmente les perjudico más a ellos que a mí. ¿Vas a hacer lo de Globes otra vez? No, no, el buff, tío. Pero no me dejaban. Tú, 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 tú. Vale. Yo llego ya, pero he ido bastante mal, ¿eh? Yo llego también ahora. Vale, ya estoy. Yo también estoy. Yo he tenido como un recorrido rocambolesco. Ah, estamos perfectos. A Inoa, en un Polesprime, bienvenida. Muchas gracias, Inoa. Chavales, bien. Muchas gracias. ¿Raski carriló el día de Zorman? No, el día de Zorman yo creo que estamos con Rasky, ¿no? Yo creo que carriló Zorman. Zorman es bastante bueno, tío. Sí, Zorman es bueno. Hace poco hubo un torneo del DET, creo, y ganó una partida o dos, creo, del torneo. Zorman es bueno a todo, tío. Qué locura, tío. Sí, sí. La bestia. Soy un don, yo qué sé, se da bien. Lleva jugando a juegos hace mucho también, es un puto enfermo. Sí, es un boomer como tú. No sabía que era… Hostia, tocho. No sabía que era un viciado de hace mucho tiempo. Ha habido juegos. Sí, de hecho, se ha pasado un montón de juegos de estos chunguísimos, en plan Aiguanaby de Gai y todo eso. Se han pasado todos esos juegos. Aiguanaby de Gai es difícil. Bueno, es complicado y a la vez es… En plan, juego hecho pa putearte. Sí, es el típico juego de hacer muchos intentos hasta que te sabe el mapa. Como el cap head o el cap head, ¿no? Bueno, un poco más injusto del cap head. Sí, exacto. Pero sí. El cap head no es tan difícil. ¿Tú vas por el lado o por el medio? Mmm… Voy por el medio. Yo voy por el lado, vale. Ok. Ah, que son… Claro, son compartidos. 27 en la primera run, ¿sabes? Yo acabo de meter todo en la primera run. Ahora están al medio. Me he resudado. 44… Sí, sí, ya está. Bueno, ya está, ya estamos, chavales. Voy a pasar por el medio de la vez. 53… No creo que he pasado por el medio de la vez, ¿no? Vale, no falta el medio de la vez. Ah, he pasado por el medio de la vez, chachas. Ya está. Pasitas. Anda, mira, te ponen los puntos que ha conseguido cada uno a la derecha. Claro, yo no lo sabía. Qué guapo, está guapo. ¿Cuántos he hecho yo? No sé, yo he hecho 19. Yo qué dices, creo. Está guapo, está guapo. ¿Alguien se ha fijado? Creo que he hecho más que Brian, no es coña, eh. Está guay. Por el lado, por el lado, por el lado, ¿sabes? 16 puntos, cositas. Qué buena, joder. Te lo ponen a la derecha. Sí, sí. No sabía que salía eso. El otro día, Ibai, cuando me dijiste ¿cuántos has hecho? Ponía más cuatro. ¡No jodas! Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. O sea, en las aras igual pasa también, ¿no? Bueno, no sé. No lo sé. Puede ser. Han clasificado rápido la gente. Oye, clasificado rápido, tú. Cuidado, eh. Siete equipos, madre mía. Cuidado el MMR, eh. Cuidado el MMR, eh. Creo que se va a venir carrera, ¿no? Con siete escuadrones, ¿no? Mmm… Puede ser. O burbujas. No va a ser supervivencia, eh. Sí, también. Puede ser. Supervivencia de los cojones, tío. Va a ir fácil, ¿no? Ahora… ¡Buah! ¡Hostia! Hostia puta. Vale. ¿Qué pasa? Es la difícil, ¿no? Sí. La que vamos con quién. Está lleno de agujeros ahora esto. Bueno, lo importante es aguantar lo máximo posible, ya está. Sí. Eso dije cuando… Eh… Cuidado, cuidado. La pelota me acaba de dar dos veces ya, sí. Sobre todo no vayáis por el medio, quedad por los bordes. Sí. Pero… Hostia, es que chavales, es muy difícil, tíos. Pues vete, vete al borde, Ibai. Es que en el borde me ha dado una hostia, que flipas. Yo creo que hemos sobrevivido bastante, ya como para pasar, yo creo. Sí, yo he matado a uno y ya me matado a uno. ¡Quita, coño! Podemos matar a… Ayudamos a mí, 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 ayudamos a mí. No te puedo… ¿Hemos muerto los cuatro? ¿No te puedo creer? ¿No me puedo creer? ¿Os han muerto los cuatro? No, no, mira. Está muriendo todo el mundo, está muriendo todo el mundo, está muriendo todo el mundo. Está muriendo todo el mundo, no queda nadie. ¿Qué cojones? No, 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 no. Hostia, la pesta, pero ahora es muy difícil. Quedan dos, quedan dos. Quedan dos solos, sí, hemos pasado. Qué barbaridad, quedan dos. Ahí sí estamos. Vamos a darme y llega la bola. Hostia puta, tío. No hemos multa dado, eh. Brian, ¿qué hacéis por el Prime? Muchas gracias. Muchos agujeros. En verdad, yo podría haber sobrevivido, me he confiado, tío. Eso ha sido, caramba, por ir a agarrar los tres al mismo, yo creo, o sea… Sí, 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 sí. ¿Has quitao a él? Ojo, ojo, hexagonía final y que se la pela el juego, eh. No, no, hexagonía otra vez no. No, no, no. ¿No te apetece? ¿Yelofino? Yelofino está bien, es más fácil que hexagonía. A ver, hexagonía final. Si es que me está escuchando los de Fall Guys. Pues a todos que escuchen tanto, porque si no… Sí, no, no, es que me están escuchando. Hexagonía final, eh. Mira, mira, mira. Y encima, ¿por qué lo hacen como si fuese random? Si da igual, ¿no? O sea, ¿por qué hacen como que…? Puede no ser final, eh, también. Puede no ser final. Así va. Vale, me gusta. Bien, bien, bien. Me gusta, va, 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 por la tercera, va. Buena, buena. Va, va, me gusta, me gusta. No está ya la montaña, Majereta, chavales. No sé qué pasa, tío. Es de 10 para abajo. Cuando tú caes de 10 para abajo. Ah, claro, es verdad. Sí, sí. Ah, 10 para abajo. Y Templo es 15 para abajo, creo. Templo es 14, puede ser. O 14, sí. Sí, 14 para abajo. Bueno, el Templo también se gana fácil, eh. ¿Cuántos somos? 14 solo. Buah, la variación del paro de arriba más rápido que el de abajo, eh. Sí. No me gusta esta. ¿Es real? Sí, eh. Sí, sí, sí. Pero luego acelera, Blan, luego se pone ya… Pero tarda mucho en acelerar, eso es lo malo. Más rápido esto ya es la locura. Tendría que estaría ventilada, así es más fácil. Sí. Me mueré antes. Yo me mueré… Yo me mueré en 3 segundos una vez. La gente va a morir más rápido aquí, ¿no? No, pero cuando… Cuando hay ventilador, ahí sí muere rápido. Hay un… El que tiene el uniformio… Si se muera de aquí, me paso al otro lado. Nada, no se va a ver. Bueno, me están agarrando, eh… Estas dos… Vale. A ver cuál será, eh. Ahí… Me quedo yo por aquí, en esta. Se divide la cosa, eh. Sí. Va demasiado lento como para tirar gente ahora mismo. Claro, eso, eh. Eso es lo que no me gusta a mí. Vale, se va esto de aquí. Me sigo quedando aquí todavía. Me queda… Me queda un… Dos. A lo mejor los intento matar. Ibai, igual deberías cambiar, eh. Ah, no, que es Ibai uno. Buena, buena. Me cambio, buena cambiada. Buena cambiada. Vale, si caes… Vale, me quedo con este. Madre de Dios y de mi vida. Vale, verdad, que estamos jodidos, eh. Vale, estoy solo aquí, así que no problemas. Si… ¡Hostia! Y queda ese, Brian, queda ese. Vale, necesito. ¡Buen, ya estaría! ¡Vamos! 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 ¡Sí! Buenísima. ¡Buena, buena! ¡Vamos, vamos! ¡Hostia, qué hostia nos han metido, tú! Bien, bien. Que hemos vuelto nueve juntos, tío. Es que ha venido una complicada. ¡Tres de cinco, tres de cinco! ¡Va, va, 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 va! Vamos pa' allá. Ojalá siempre salto, eh. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. El salto es muy bueno. Esta carrera bonita, a mí me gusta. A mí me gusta. Yo tengo que ir al baño, así que voy a pasar y voy al baño. Juega desde el baño. Si te la sabes de memoria. Si te la sabes de memoria. Si te la sabes, ¿sabes? Otro TikTok. Un galactivo. En oro, tío. Otro TikTok. Juego en el baño a Fall Guys. ¿Qué tal? Primero en el baño y me la pela. Literalmente. Vale. Joder, cuánta gente en medio. Vale. El protis de la hada me dio mal, pero bueno. Uno, dos, tres. Ahí está. No me lo puedo llegar ni a creer. No, vale. Me sirve. No me lo puedo llegar a creer, tío. Lo de las frutas a veces no tiene sentido, tú. Vale, segundo. Ok, ahora uno. Este ya llegó y se va a mear, tú. ¡Olé! Bien. Doscientos doce puntos. Es que he hecho sesenta. ¿Y tú, Brian, cuántos has hecho? Eh… No me he sacado, creo que 59. Sí, 59. Qué barbaridad. No, yo sesenta. Si he llegado yo primero… Sí. Claro, yo sesenta y… Sesenta y cincuenta y nueve. Es que quedarían… Solo ellos dos quedarían… O sea, pasarían de sobra, tío. Qué barbaridad. Me siento muy mal, Barbe, tío. En serio, tío. Yo muy bien, tío. Ya tocaba, coño. Ya tocaba una alegría, tío, en esta vida. Mira el del sobrero cómo sufre. Mírale, coño. Ahí está. ¡Uh! Cuatro puntitos. Lía, 78. Grande, coño. Grande, Lía. Un abrazo. Grande, Lía. Está escuchando un abrazo, coño, va. Venga, la de antes… Sí, vamos racha de tres ahora. Faltan dos para infalible. Buah. Si ganamos esta, ojo. Este juego, o sea, es súper simple y la idea, quiero decir, ya existía, pero se la sacaron al inventarlo. Sí. Claro, existía, pero no en videojuego. Claro. Entonces, el sobrero no ha hecho que el juego sea un buen juego. Y aparte, aparte también lo bueno que tiene Falga y es que salió en el momento perfecto. O sea, rollo, no solamente es increíble el juego, sino que salió en muy buen momento. Eso sí, luego también Among Us también salió en un buen momento también. Luego no supieron llevarlo, ¿eh? Claro. Bueno, pero bueno, ahora parece que estamos así. Bueno, que Among Us en realidad salió hace bastante antes, pero se puso de moda. Sí, se puso de moda con… Sí, sí. Con la pandemia. Es malísimo. Creo que me acabo de hacer el mejor tiempo que me he hecho en esta prueba, puede ser. Así es, ahí va. Sí, me he hecho 38-88, me he hecho el mejor tiempo de las últimas semanas. ¿Cuál creéis que será la siguiente evolución de juego de moda? En plan, lo siguiente que habrá. Porque claro, eso me lo preguntaban cuando jugaba Fortnite y nunca me imaginé un Fall Guys. Entonces, ¿qué pensáis que será lo siguiente? Buah. No lo sé, la verdad. Es complicado, en verdad. Igualmente, hay juegos que están muy fuertes ahora, ¿eh? Está creciendo mucho el Valorant, por ejemplo. Me parece una barbaridad lo que está creciendo. Sí, Valorant es una locura. El lore ahí se mantiene, el Fortnite ahí se mantiene más o menos, ¿no? Luego los juegos tipo Smash y el… ¿Cómo es el juego este que sale hace poco? Sí, ese también… No sé muy bien. Hay mucha gente jugándolo y tal, ahora. Hay mucha gente haciendo promo de esos, es verdad. Hay una beta ahora, me parece. Una beta abierta. Sí. Entrando ahí. Si lo piensas, ya está todo inventado. Es así, en verdad. En verdad, claro. Es que a lo mejor luego inventan algo. Eso pensaba antes de inventar el Fall Guys. Sí, sí. Claro. Sí, claro. Hostia, no muramos ahora todos a la vez. Perdón. Puede ser que en el cuadro de todo que la variante difícil. Puede ser, ¿eh? No lo sé. A mí nunca me había tocado esa variante. Ha muerto uno ya. ¡No! Cuidado, el rebote ese. Vale. Hostia, tío. Es muy difícil esta puta mierda. Bueno, cada segundo cuenta, chavales. Sí, de aumento. Estamos bien. Cuidado, Ibai. ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño! ¡Qué baja de ahí! Vale, bien. Estoy vivo, estoy vivo. Te mereces todo lo que estás triunfando menor que tres. Estoy con Brian Ackler. Vale, han muerto ya de… Sí, uno de cada equipo ha muerto. Sí, sí, sí. Aunque caigamos, estamos bien. Vale. Cuidado esa bola. Vale. Vale, bien. Bien. Qué bien, chavales. ¿Cómo es lo mejor? Perfecto. O sea, hacemos un perfect, eh. No, no me da, no. Vale, vale, vale. Mira, voy a… Incluso… Voy a matar a… ¡No, el karma! ¡Hostia! Bueno, me voy a tener cero. Me voy a tener cero, tío, por moverme. Bueno… Ardías, gracias por el Prime, ocho meses. Y Alberto Gueiro, gracias por el Prime. Que no era bueno, pero somos un muerto todo menos él, tío. No, no, sí que ha muerto. Ha muerto ese. Sí, sí, sí. Tres. Los tres del equipo hemos muerto. Tú has sobrevivido. No, no, he muerto también yo, he muerto. Vale, he muerto los cuatro, tío. Literal. Yo no sé si me he muerto, es que he muerto en el cero. No sé si os lo contaré. ¡Hostia! Vale. Vigna a Alexan y yo. Bien, bien, bien. Creo que aquí ganaremos, Barbe, tú y yo. A mí me da muy mal, pero… En el equipo no sé jugarla mucho, ¿eh? En el equipo. Ya. Yo lo que voy a hacer es pegarme a los demás y putearles y ya está. Vale, al principio, cuidado, ¿no? Vale. Yo voy adelante. Sí. Y sobre todo, podemos decir información de si queda poco por la derecha, si se puede pasar, medio, izquierda, ¿sabes? Para saber dónde tenemos que ir para aguantar, ¿sabes? Para hacer calls. Sí. Yo estoy de la derecha en todo. Vale, yo voy para medio. Yo voy a hacer la esquina, ¿vale? Yo me quedo por medio, por aquí. Somos 16, he tocado el mapa súper grande. Buah, esto va a estar completado, veo. Es como el mapa que sale al principio, creo, del mapa este. Bueno, está muy lindo ya, bastante gente, ¿eh? Sí. Por la derecha solo quedan rojas, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué dices? De las naranjas estas, que solo quedan de estas todo el rato. Ah, vale. Vale, yo estoy aquí. Entre abajo tengo a mi lado, parece que... Estaba a jugar, porque estás ahí peleando y tal. A los cuatro peleándonos. A tu derecha, creo. Ah, ya ves, está ahí limpiando que flipa a derecha, ya ves. Sí, por eso, por eso. Ok, ok. O sea, os dará para una vuelta más ahí y ya tenéis que ir, yo creo. Hostia, el medio también está un poco jodido ya. Creo que ya no quedan vueltas, ¿eh? Vale, ya que ya… Eh, vale, no. Vamos a ir a Perú. Vale, aquí hay más. Ha muerto ocho, ¿eh? Mmm. Vale. Aquí estoy yo solo. Aquí podemos aguantar. Pero aquí, cuando dé la vuelta, ya no queda nada. Sí, en cuanto veas que ya no se puede hacer, te vas para otro sitio. Por la derecha no queda nada cuando dé la vuelta, Barbe. Hostia, por el medio… complicado también, ¿eh? Yo puedo así y ya, tú también. Medio… Medio está jodido. Derecha se puede ir, Barbe, todavía. ¡Me he caído, mierda! Eso ahora sí, cuando dé la vuelta sí. Pero solo queda uno. Queda solo uno. No, quedan dos, quedan dos. Quedan dos, dos, perdón. Intento matar… Mmm… Sí, eh. Vale. ¿Por la izquierda se puede pasar todavía, Brian? Eh… Diría que sí, eh. Uf, lo sé yo. Buah, no lo sé, tampoco. Bueno, creo que mueren todos, ¿no? Creo que puede ser o no. Sí, sí, ya está. Ya está, vale, bien. ¿Ya está? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡A la cinco! ¡Va, va, va! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, sí, señor! Queda una. Hemos aguantado bien, Barbe. Nos hemos hecho mal, eh. Es que me he muerto muy rápido yo luego, tío. No sé qué ha pasado. Mi mejor run, la verdad, de toda la historia. Puto ritmo como cambia el ritmo ese, tío. Mmm. Va, chavales, una más, eh. Una más y va a tomar por culo. Queda una. Que no pase nada raro, chavales. Que no quiero volver a empezar, tío. Que no pase nada raro, tío. Que no pase nada raro. Prueba de huevos de 56 personas. No, o que se salga de la partida. Oh, no, no, no diga ese número. No digas eso, Brenito. No digas eso, por favor. Que no pase, que no pase. Muy bien, Bauzavir. Muchas, muchas gracias. Sí, no lo vicie demasiado, pero estoy ya a medio segundo, algo así, del récord mundial, más o menos. Yo tengo que tener un buen tiempo, que bueno, ya no creo que sea un buen tiempo, pero cuando salió, o sea, que un buen tiempo. Es que los mapas, este mapa y el otro, son muy guapos para hacer tiempo, en plan, son una locura. Sí. Buah, mucho odio al principio. Sí. Vale. Hostia, Dios, no puedo pasar. Buah, me voy a poner la plancha, porque si no me quedaba fuera. Vale. Vale. Hostia, pero no hace, ¿vale? No hace primero, ¿no? Sí. Vale. Lo tengo. Yo… Vale, Diego. No, se cae, polvo. A Citano, gracias por el Prime, bienvenido. Espero que ganéis. Y a Javili, gracias por el Prime también, gracias. Muchas gracias por el apoyo. Muchas, muchas gracias. Es que a Barrio se lo sacó con Aitorek. Pero estoy igual de emocionado, estoy feliz. Ah, y Tarek es bueno el tío, eh. Tarek es bueno. Bueno, sí, sí. ¿Cuántas horas llevas tú al Fall Guys? Yo llevo dos mil… Yo creo que tendría que llevar unas dos mil doscientas, yo creo, más o menos. Ah, no son tantas. No, no son tantas. Si no es ni mi top cinco juegos más jugados de mi vida. Ah, o sea que la gente… Ya, la mínima ya ha viciao, viciao. No son tantas. Dos mil doscientas… Yo creo que al Leo le he jugado más que al Fall Guys. Puede ser, sí, sí. Es posible. Yo creo que Barrio ha jugado más a muchos. Yo tengo mil, ¿verdad? Me decía… No le he jugado mucho más, seguro. Más que dos mil, seguro. Yo creo que entre todos los COTS tengo más de diez mil horas, creo, si no me equivoco. Joder, quiero jugar al Call of Duty también tú, madre de Dios. Entre zombies y todo, madre mía, es que tengo que tener muchas horas ahí. Sí, apetece… A mi llegado, puti. Me apetece a unos zombies, ¿eh? Mi infancia, ¿sabes? Qué locura, los zombies, madre mía. Qué buenos tiempos. A ver… A ver, por ahí. Menú más que han hecho lo de que desaparezcan las puertas, tío. Qué gusto. ¿Qué es el otro mapa favorito de zombie? Pues te diría… Mob of the Dead. O… No sé. O… A ver, Colex, ¿sabes qué pasa? Que ahora mismo a lo mejor no tengo un todos en mente y me dejo alguno. Delisendraje también está guapo con los arcos, que te hacían los arcos ahí, ¿eh? Sí, ese es mi favorito. Sí, está muy guapo. Delisendraje, que era como de nieve, que tenías que hacerte unos arcos. No sé. ¿Estás de black of the Dead, no? Sí. No, no soy. Ok. Bueno, el body block. Yo creo que no va a ser carrera ahora, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Por cierto, Brian, felicidades. Me están diciendo por aquí que ha llegado a 100.000 justo ahora. Let's go. 100.000 seguidores en Twitch. Qué locura. Ahí, ahí. Let's go. ¡Grande, Brian Editor! 100k. 100k en Twitch. Eso es solo el comienzo, eso. ¿Tú, Arme, cuántos tienes en Twitch? 700 casi. 700 casi, vale. Sí, voy, que eres por el Prime. Es una barbaridad, ¿no? Muchas, muchas gracias. 2.225, esa tengo. Pero ¿cuántos somos? Diez años, ¿no? Eh… Acaba de tocar. ¿Pero cuántos somos? ¿Qué es esto? Somos… Somos 20 contra 20. ¡Qué locura! A ver, yo… Yo voy a intentar lanzar desde medio campo, yo. Sí. Vale, creo que va una ya, un punto. Sí, un punto ya. Tío, madre de Dios. Eh… Vale, yo… Yo la… No, nada, a ver si me la llevo yo o la tiro de medio. Vale, vale, vale. A ver si la pillo yo. Yo agarro a la manillo. Vale, está aquí. Agarro a este. Vale, la tengo. Ayúdame. Vale, 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 la tengo, la tengo. Vale, ahora lanzo desde aquí. Ya está, triple. Vale. Cinco puntos. Buena, buena, buena. Bien. ¡No ha entrado! No, no lo pones. Te puedo creer. ¿Cómo ha fallado eso? Me falle a ayudarte. Vale, vale. Hay un montón de pelotas aquí, eh. ¿Cómo ha entrado? No me jodas, chavales. Tres. Cuatro. Ah, no, tres. Vale, vale, vale. La metemos, la metemos, la metemos. Metemos la dorada, metemos la dorada. Por favor, que la meta. Ah… Ahí, bien, 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 bien. Ay, Dios mío. ¿Cómo ha fallado eso en el partido decisivo? Vale, otra dorada. Cuidado. ¿Vale? Vale, ¿dónde está? Hostia, que se va para base. Hay que intentar lanzarla para el otro lado. Ahí, ahí, la lanza, la lanza, la lanza. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Vale, la vuelvo a pillar. ¿O qué? Va, buena. Vale, os salió para arriba. Vale, la veo. ¿La tengo? ¿Me están agarrando? No, me la ha quitado, me la ha quitado. Cuidado. Se la lleva, eh, se la lleva. Si meten eso, ganan, eh. Sí, por sí. Por favor, no va a nadie. Vale, creo que, creo que... Vale, meto esa ocho. Voy a intentar meter las normales. Voy a intentar meter normales. Vale, cinco segundos. Estamos, estamos, estamos. Meto una más. Vale, vale, no la metes. ¡Diez! ¡He metido una! ¡He metido la última! ¡Bien! ¡Let's go! ¡Suda! ¡No he hecho nada y me la suda! Hostia, han metido una de tres en el último segundo. Pero, tío, ¿cómo puede meter baloncesto 16 contra 16? ¿Qué es esto? ¡Oh, tío! ¡Dios mío, Dios mío! No había visto esta prueba así nunca, tú. Tenemos que ganar esto 100 por 100, eh. ¡Qué locura, tú! O sea, esto es ya el destino, creo que ganemos. ¡Qué locura! Puede ser final, no creo, ¿no? Puede ser, porque mucha gente se va aquí, eh. Empezarí de la mitad de gente. A por puntillas. Vale. Hostias. Cuenta, qué rojo. Hola, Lena. ¿Qué está pasando? Pues mira, estamos aquí chilling. Nos faltan dos partidas para el infalible, dos, creo. Qué mítica esta. Nos faltan dos partidas para el infalible, no he contado mal. Una, una. ¡Ah, esta es la última! Si ganamos esta… Una se acabó, una de la verga. Hostia. O sea, que era decisivo ese partido, madre mía. La verdad que no he hecho nada porque me he quedado un poco gilipollas. A ver… Pasa dos, ¿no? Eh… Tres equipos. Y somos cuatro, se elimina uno. Me disto más finales en esta prueba. ¿Eso? Hostia, ese truco era la hostia, eso. Ya ves. El de banearle, gente, no lo hagáis. Hostia. Es así. Verdad. Vale. Ok, creo que es una más. Casi 20 millones, ¿sabes? Qué locura. 20 millones de visitas, vale, Nator. Y bueno, un día más. Eh… Sí, pues creo que es… ¿Puede ser la final? No, pero no. Vale, esta tampoco es. Una más. Buah, esta tiene buena pinta, eh. Puede… A ver… La cinc… Cuatro, cinco… Vale. Puah, pues creo que es esta recta ya, eh. Sí, 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 sí. Vale, tía. ¿Vale? ¿Estamos todos? Sí, 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 sí. Vale, vale. Bueno, creo que no pasa nada. Sí, estábamos. Sí, vale. Es… Ahí está. Vale, vale, vale. Y ahora es… Esa. Ahí, 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 ahí. Muy bien. Ahí, ahí, ahí. Bien, bien, bien. ¡Qué buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, van a meter otra de equipos, yo creo, eh. Somos tres escuadrones, eh. Uh, en verdad sería guapo que sería uno pa' uno en equipos, en la final. Sería más fácil. Porque hay un Martíotra. Bueno, Martíotra… Claro, pero el Martíotra puedes pasar a la meta con el Martíotra, ¿sí, no? Sí, sí. Sí, puedes salir en diferentes zonas y lo puedes pillar. Vamos, chaval. Vamos, chaval. Esto es lo que no entiendo de Fall Guys. Hemos pasado ya 100 % seguro tres equipos y está este aquí caminando, no sé por qué. O sea, una persona. Sí, hay que ver. Por lo espectáculo. También tiene que jugar, coño. Claro. El Roe. El Roe. Ojo. Vamos, el Roe. El Roe, el Roe, va. ¡Bien! A ver, chaval. Un puntito, el Roe. Grande. Grande. Ojalá se haya clasificado, joder. Yo creo que no, eh. Yo creo que era el de la squad eliminada. Ojo, a ver. Ah, pues sí. Está clasificado. Sí, 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 está ahí. El Roe. Nos va a ganar el Roe, acordaos. Nos va a ganar el Roe. Es la típica historia, tío. Nos va a ganar. A ver, tío. A ver, a ver, que toca. Vale, vamos. Qué locura, tío. ¡Mono! Esto no. Hostia. Si gano, reto. Si pierdo, mierda. Esto no, tío. Esto se me da muy mal, eh. Y a mí también. Yo soy muy bueno en esta, por ejemplo. Como el Roe me elimine, me cago en la puta. Va a ganar el Roe, Barbe. Puede ganar Roe tranquilamente, es lo mejor de esta prueba. ¿Es verdad? O sea, Roe puede ganar la partida. Mírales. Y salgo a lo del Roe, tío. Será su lado. El Roe, coge esto. Guau, Dios que no vea, eh. Esto es muy aleatorio. ¿Cómo tiráis la pelota, chavales? Saltando. Sí. ¡No! A mí no, Ibai. Cuidao. Lo malo es que podemos matarlo entre los otros. Es una mierda eso. Un lado. Es un… Es que aquí parece de equipos, pero, uff, no sé. No. Vale, vale. Madre mía. Hostia, es que esto es muy levantado. Es que es una locura. Hay que intentar… Podríamos dejar un medio… Medio campo para los enemigos. Y lo siento, Barber. Este será mi… No. Vale, casi muero. Dejar medio mapa. En plan, y tiramos a los de medio mapa para el otro lado, ¿sabes? Cuidao. Sí, eso. Mira, por ejemplo, la parte de la izquierda, la parte donde están los verdes, no vayáis. O sea, donde está el verde. Vale. Esa zona, los de esta, los verdes, mira, he matado uno ahí. Va, he tomado el sube. Vale. Tengo que ver el verde de verdad, eh. Me entiendo si me tiras cual, eh. A mí me da igual, eh. No, me ha matado. Bueno, han matado al verde, han matado al verde también. Vale, vale. Eh, buenísimas, pues. Vamos a ver. Vale, el sube ese. Muere esto, ¿vale? ¡Queda el roe, tíralo! ¡Queda el roe, tíralo! ¡Hijo de puta! ¡Mátalo al roe! ¡Mátalo al roe, tíralo! ¡Mátalo al roe, tíralo! ¡Suuuut! ¡Suuuut! ¡Vaos! ¡Gan Ibai! Es verdad que gana Ibai que le falta el beck. ¡Gan Ibai, agárale, 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 agárale! ¡Gan Ibai, vamos! ¡Agárale, agárale, agárale! ¡Agárralo, agárralo! ¡Vamos, vamos! ¡Agárralo, gárralo, gárralo! ¡Vamos, gárralo, 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 gárralo! ¡Se muere, gárralo, se muere! Vale, yo no voy a hacer nada. Llévala, que no se muere nadie. ¡Suuuut! ¡Suuuut! ¡Vaos! ¡Vaos! ¡Vaos, gárralo! ¡Vaos, gárralo, gárralo! ¡Vaos, gárralo! Vale, chavales, vale, vale, vale. ¡Inparible! Let's go. ¡Vaos, gárralo, gárralo! ¡Sí, señor! ¡Qué buena, qué buena! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vaos! Y ¿me sale el logro o algo? Sí, debería salirte ahora. A ver si yo… El 26 de julio a las 11 y 3. ¡Olé! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Olé! ¡Vaos! ¡Bien, bien, bien! ¡Y Rav! ¡Nava, surrender! ¡Qué bien jugado, chicos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien!